La señora Martín, ¿qué se siente llegar a tantos seguidores, a tantas gotitas, como usted les llama? Ajá, pues feliz de la vida, imagínate, muy emocionada, muy contenta. Son 60 años de carrera, que cumplo el próximo año, y nunca me imaginé esto, porque además ni lo propuse, ni quise estar en las redes. No es que no quería, es que no las entendía, y fue un fan el que me metió en esto, yo no sabía ni lo que era Instagram, y llegar a esto, pues, no hay más que agradecimiento, y pensar que si yo sigo trabajando, estoy aquí, es por el público. ¿Cómo puede evaluar este balance de seis décadas? Uy, no, nos quedamos tres días tú y yo aquí, evaluarles mi vida. Nos echamos un café. Sí, un café, nos echamos siete litros de café. No, pues imagínate, todo lo que no he vivido a través de tanto tiempo, y que nunca he dejado de trabajar más que en la pandemia, un año dejé de trabajar. Pero todas las seis décadas trabajé en cine, teatro, televisión, radio, todo. Y también nos encanta verla como renovada, por ejemplo, esa gorra que trae, ya se ve muy bien. Ah, porque yo digo, tengo 75 años, pero voy a la moda, a la moda conforme mi edad, y esporte y todo lo que sea, pero desde luego, pues, mi edad, ¿no? Son de las mujeres que sin maquillaje se ven muy bien. ¿Tú crees? Claro, se ven muy bien, señora Martín. Se me olvidó ponerme chapitas, perdón, ¿eh? Ahí estoy. ¿Y cómo lo piensas celebrar? A veces se celebra estas seis décadas, pues, con algún libro, con algo muy emblemático, a lo mejor puede ser un libro fotográfico de sus vivencias, de su historia, señora Martín. Mira, sí, me propusieron escribir mis memorias, la verdad, pero no, no, no sé si lo voy a hacer, porque el día que me he ido ya me fui. Y me he llevado el amor del público de una manera impresionante. Y no hay cosa más hermosa y maravillosa y que te tenga de pie ni la mejor vitamina del mundo que el amor del público. ¿Se quedó con las ganas de algo ahorita todavía de querer hacer? Claro, lo que estoy haciendo ahorita, Conchita, en Corazón Guerrero, estoy haciendo un personaje padrísimo que manejo el drama, el melodrama, la comedia, y ya estoy empezando a hacer, aquí ya soy abuelita, entonces estoy fascinada. O sea, yo voy con mi edad, nunca le voy a mentir al público porque el público nunca me ha fallado ni me ha mentido, ¿no? De las nuevas generaciones que usted ha visto o trabajado, ¿quién podría usted, así como visión, decir, esta creo que puede ser una artista que puede llegar a hacer algo si se lo propone, si es perseverante, si le chinga? Mira, ¿sabes qué hay? Si no te lo puedo decir, porque eso sí es dependiendo cada quien. Hay unos que tienen mucho talento y que al final de cuentas ya dicen no, hay otros que no tienen tanto talento, pero ahí están, entonces yo no soy ni juez para decirte fulano o sultano, ¿no? Es dependiendo cada persona lo que quiera de esta carrera y yo, de mi persona, te puedo decir que esta es la gran pasión de mi vida y la gran pasión de mi vida me la ha dado el público. ¿Y las bioseries? ¿Qué opina de estas bioseries? De la de usted podría ser muy interesante, pero dice que no le gustaría. No, pues sí, muy interesante, me parece muy bien. Y bueno, si le gusta el público, pues mira, lo que le guste al público hay que darle al público. Y lo que el artista quiera darle al público de uno mismo, pues se lo da. Yo les doy todo, les cuento todo, nunca he mentido, a ustedes les consta. Este, pero siento que ya mi biografía, pues, como que no me gusta dar nombres. Además, se ve muy bien con ese obelado, señora Martín. Se ve muy bonita. Moderna. Moderna. Y también los TikToks le salen espectaculares cada día. Pues eso se los hace mucho. Yo me los aprendo, señora Martín. Oye, muchos los hace el público, ¿eh? Yo no hago TikToks, pero el público los hace, hacen unas ediciones que ya quisieran. Digo, guau, ¿qué es esto? O sea, estoy muy contenta con las redes, la verdad, y muy agradecida. Y también muy agradecida, no es por ustedes, pero yo estoy agradecida a la prensa. Porque en una época de mi vida, o en varias épocas, cuando no tenía trabajo, la prensa me apoyaba. Y me sacaba, me sacaba, me sacaba, que me dieran trabajo. Y además... Entonces uno le debe mucho a la prensa también. A la prensa seria. Con todo respeto, yo he visto que se ha abierto un poquito más a nosotros. Digo, yo tengo más o menos un tiempecito en esto. Y nunca me había tocado verla tan... Como más abierta, ¿sabes? Más relajada, a lo mejor. Antes estaba más ocupada en otras cosas. No, siempre. Cuando estoy grabando, sí, no, pero... Antes yo creo que era eso. Sí, no, no, no. Cuando estoy grabando, ni me peleen. Cuando estoy en personaje, estoy en el personaje y me tengo que ir al foro y tengo que estar en eso. Ay, sí, no, 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 no. Digo, ahorita porque no tengo llamado. Vine por unos capítulos. Vine a ensayar. Una cosa que tenía que ensayar, un baile para la novela. Ah, no. Pero este... ¿Te va a bailar, señora Martín? Ah, no, no, no. Surprise, no puedo decirlo. ¿Un reguetón? No, 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 no. O sea, a ver. No, no, no puedo decirlo. Porque Chava se puede molestar, pero vine a ensayar. Pero ahorita estoy relajada porque no estoy grabando. Cuando estoy grabando, ya saben que no cuentan conmigo. O sea, de verdad, de buen plan, porque estoy muy metida en lo que es el personaje. Me voy al camerino, me ensayo, me meto en rollo porque no me gusta actuar. Me gusta vivir mis personajes. Y eso cansa más. El llegar a vivir los personajes, ahí sí los transmites más. Los das completamente total. Entonces, este... Tienes que meterse en eso. Y hablando de vivir los personajes, ¿cómo ve esta gran bioserie que está haciendo el señor Panosori, que interpretará a Pablo Montero al gran Vicente Fernández? Pues le desea mucha suerte. Estaremos viendo la verdad, señora Martín. Bueno, digo, los horarios no sé cómo vayan a estar, pero sí les desea mucha suerte. A todos los que están en este trabajo les desea mucha suerte porque implica mucho trabajo. Implica mucho trabajo, mucho nervio, mucho estar allí, hacer lo mejor que está de uno. Entonces, el trabajo, no solo en esta carrera, en general, cualquier carrera, el trabajo que sea, la gente que sea profesional les desea lo mejor del mundo. Perfecto, siempre nos encanta verla, una mujer trabajadora fregona. Y ese pecado de Yuki la llevaremos siempre para la gente que lo viva. Esa telenovela me llevó dos años de preparación. Llevaba 14 kilos encima de ropa todos los días. Más la caracterización. Felicidades, señora Martín. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Un beso. Y cuídense mucho, cuídense mucho porque seguimos ahorita todavía disque muy bien y creo que no estamos muy disque muy bien, estamos disque regular. Hay que seguirse cuidando. Muchas gracias, señora Martín. Gracias a ustedes. Gracias.